hey mi gente feliz y bendecido día felicísima y agradecida con papá dios con lo que estamos logrando día y día hoy agarramos el 09 en mayor muchas felicidades a todos los agraciados estaban entre los premios calientes y fuerte agarramos el 61 en segunda el vía y pin que salió junto con el 09 para el público agarramos en 09 con el 61 un pal en muchas muchas felicidades en la real se agarró el 55 en segunda no hay new york perdón en new york del de las dos agarramos 55 en el vip y en segunda muchas felicidades en ley se agarramos una tripleta 57 17 09 felicidades a todos los agraciados en new york de las 8 agarramos el palet 70 51 felicidades y en la loteca el vip y so boom con el 16 en primera muchas felicidades yo quería un palet para el vip y hoy pero ya que dios no nos dio hoy pues mañana nos toca si tú no estás suscrito al vip y 8 29 3 90 83 65 hay posible parecito mañana en el vip y con dios mediante ahí está la estrella mi gente correspondiente al 20 de septiembre esas personas que ven el vídeo solamente un pedacito tienen que ver el vídeo hasta el final porque hay cosas que le informó y no se dan cuenta ahí está la estrella 23 35 37 83 34 45 y así me siento no les traigo muchos números 28 42 35 75 en la nación en la lista salió 57 pueden tirar el 75 47 84 23 y 43 ahí están los números más caliente de la estrella les traje poquito para que se puedan sacar si quieren el análisis de la estrella si quieren el análisis de la estrella completo como lo he estado haciendo me lo deja en un comentario y ya para el vídeo del 21 pues se los traigo vip y 8 29 3 90 83 65 pueden escribir solamente whatsapp llamada no entra eso es para negocio solamente whatsapp para que pida la información del vip y los palets recomendados 83 27 7 8 5 2 37 58 eso parecido tan extraño pero bonito así que la lotería están tirando las cosas los números señores vamos a ver si cobramos new york temprano new york y real vamos a ver si cobramos temprano a ver si esas loterías nos quieren dar algo yo anna número de este lado mi gente un saludo para griselda lizardo que siempre está ahí apoyándome dejándome sus comentarios daniela costa el pokken yanke serie hd saludito para ti también y el duro de la serie mil bendiciones para todos ustedes suerte señor fe en papá dio que vamos a ver si estrellamos temprano mañana y a ganar bye y y y y